amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca vamos a pescar aquí a ver si tenemos si tiene suerte aquí mi compañero qué es guapote es un guapote o también conocido como tigrillo un guapote bien gordo está meterlo ahí en la inserta estamos y colocamos de lombriz le colocamos de bocado lo encontramos aquí en trocha 3 qué es otro guapote está bonito y están gordos son aumentados guapotes para el caldo para el caldito está bonito ya meterlo a lanzar también a mí ya van dos cita bonita la tarde de pesca aquí con lombriz amigos con lombriz cae ese sí trabajo bien y si tenía hambre me cuesta safari mételo al inserto que ya vas a tapar el caldo vamos 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 3 está bonito ya sí 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 es un alpilapi sí 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 no sí sí levántala para que miren que no ahí está buen caldito ya ya no ahí está picando un poquito viene a todo tan rápido y ese sí está grande quiero ver ese sí está grande también no, sí fue métalo en la sarta levántalo, levántalo bien pica vos puro guapotillo buen caldo y el caldo